¡Jajajaja! ¡Jajaja! Bueno, bueno, ya hemos recogido los que escenarios nacionales e internacionales. Estuvimos una vez muy importante. Nosotros estuvimos en Veracruz, en el... por favor, no me permiso. En el 2000. Allí estaba... agrupaciones... del mundo entero. Entre ellos, artista de... a la escala mundial. Y... Juana Bacallao era la atracción de... de aquel... de aquel encuento. Todo el mundo buscaba Juana. Todo el mundo debía estar con Juana. Todo el mundo debía hablar con Juana. Nosotros... se había mencionado... Cazacoaco, el puerto... Bueno, como 5.000 lugares. Y en el puerto, era un demasiado concentrado. en el puerto. En este lugar... eh... los profesores de Rebeiro... dijeron... bueno... el lugar... del puerto... lo tiene Juana... por la escala mundial. Allí todos los músicos... hablaban de que viva temprano... para actuar al espectáculo de trabajo. Juana llegaba... allí... era increíble. Juana... comenzaba a tocar... y era una cosa incansable. Dos horas... cubano... en un visto... sin un parámetro. Nadie... yo cojo un pie... de que... los músicos... ellos me decían... mira Juana que pague... tengo la que pague... y Juana decía... así quieren viajar... así quieren pagar los billetes... hay que trabajar... hay que ganar el pueblo... eso era la primera... y actualmente... lo sigue haciendo... y va a estar... en un momento... en un momento... que... hay cosas... hay una vida... ahora... hay una vida... hay cosas que... en la vida... cuando te ven las bases... en la televisión... el arte... no tiene fronteras... el arte... tiene que... se están mirando... la simpatía... del mismo guía... que... tiene... ese personaje... al sentado... el arte... tiene que trabajar... con todo el mundo... el arte... no tiene... no tiene... un conflicto... atletitivo... ni una cosa... en ese silencio... que pueda hacer... a la cosa... porque nunca... he tenido miedo... al periodista y al arte... porque las personas... artistas... tienen que... tratar... y... compartir... con todo el mundo... el arte... no tiene... fronteras... los sentimientos... los tiene... un mundo... nadie... unida... nadie... yo... he viajado... un mundo entero... un gran respetado... yo... no tengo ningún tipo... y... cuidadito... que... mi ofenda... en ningún país... se va a encontrar... una cantidad... de flores... un gran respetado... lo respetan aquí... en tierra... por ejemplo... el arte... es una cosa... muy sagrada... que... no se puede coger... para instrumentos... no se puede coger... para hacer daño... que lo hubiera... lo hubiera... lo hubiera... lo hubiera... allí... ya que yo estaba... en un momento... caliente... en los Estados Unidos... allí... en mi pueblo... cuando yo jugaba... en mi pueblo... he alterado la calle... eh... si me esto me falla... exacto... el 69%... a favor... de que no me voy a entrar... ni un busco... a los Estados Unidos... allí... eh... un puesto... que se da por la televisión... por el canal 51... y el 21... y el 23... a... un programa... que sale... aproximadamente... de 2 a 4 de la tarde... dice... bueno... en este momento... se encuentra... cubana... en Miami... y va a tocar... esta noche... en Castamá... hizo una orquesta... con personas aquí... de... cubanos... americanos... que dice usted... de esto... culana de tal... me reciba el nombre... de la comisión... que conozco... que conozco... dice... bueno... esa señora... es una señora muy personal... esa señora... eh... admiraba... por todos los cubanos... de aquí... y de allá... y ahí... concluyó como es... el azul... el azul... esa noche... actuamos... todo el mundo... que se quisiera formar esto... como lo otro... estuvimos tocando... creo que ese día fue... cuando se... se entramó... comenzamos a las... dos de la noche... y terminamos... las dos de la mañana... y no hubo ningún... un tipo de nada... porque sinceramente... le quiero a ustedes... una cosa muy importante... es una... lo que quiero decir... que... el arte... es... una cosa... muy grande... muy delicada... el arte... no se coge... para que... el arte... se hace... de sentimiento... para cualquier pueblo... que... usted se sintió... querida allí... querida allí... y soy... querida allí... y soy... querida allí... lo más grande... que es una... que he viajado... el mundo entero... y no ha abandonado... mi tiempo... aquí... nací... y aquí moriré... a estos... cines... televisión... radio... la ópera... el cabaret... a cielo abierto... donde quiera... ha estado... Juana Bacallao... Juana Bacallao... es BD... alegada... 19 años... se conoce... en el mundo entero... como la diosa negra... de todos los tiempos... la reina... de los cabaret... del Cuba... y del mundo... la reina... de los espectáculos... Juana Bacallao... con 75... años... de vida artífica... y del Tora... Juana Bacallao... Juana Bacallao... es BD... para el mundo entero... Juana... y ha caminado... los cinco continentes... Juana... ¿y por qué... hay que tener... para hacer así... una nueva mujer? ¿y por qué? ¿y por qué? un panice... no tengo nada que ver con él... mira... lo que encontré... un médico ahora... para sentirme... más feliz... no... pero no... esto así... nada... tengo un cafecito... no... recuerda... la que me lo puede traer... mi cofre... entonces... yo hice todos los cabareles... de tu... y estoy aquí... en el país... mi hijo... con este país... no... 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 soy un eterno... del brazo... de Martín... un cafecito... donde encontrarás... infelatorias... si miras... a mi piso... te encontrarás... cosas... bellas... si miras... al cielo... verás... entonces... en el silencio... en la tarde... donde nacen... tantas cosas... donde sueños... donde aplausos... te mereces... quemar... tranquilo... que brilla... de conchuelos... sueños de estrellas... levantar banderas... pero la bandera cubana... es... la bella... llegue a la abierta... sisana... habla... agradecer... como usted... con 청aita Botaya... tira... rola nieve... rola nieve... rola nieve... carajo... con recalinaje... de los... pero no... mejor... ¿que se ve la spolita? ¿que se ve la spolita? ¿que se ve la spolita? rola nieve... rola nieve... rola nieve... rola nieve... rola nieve... larga... mis carnes... estrellas tan grandes... mi rosa si ella tiene su rosa en su bandido y yo tengo también mi rosa esa rosa también mi rosa 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 y me dice y veo a Rosa cantando rosa porque 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 rosa es Rosas y Juana es Juana. Y yo esa película, yo no la hice, porque me encontraba casualmente. Yo estaba por Venezuela. Bueno, yo estaba en Venezuela cuando me andaba buscando cantín para mi amigo. Bueno, usted me ha hecho más cantín. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué sueño tiene? ¿Qué le gustaría hacer? Eh, no me queda nada por hacer, porque ya todos los tengo en cuenta. Y yo creo que lo único que me queda por hacer es seguir gozando en mi tierra donde nací porque me van a enterrar y seguir viviendo en mi dulce vida por la edad que tengo, que estoy divina. No tengo ningún problema en mi vida, soy una mujer feliz. Tengo de todo, tengo de todo, tengo de todo. Así que sigo viviendo mi vida en mi amor. Mira, feliz con todos los encuentros. ¿Cómo se lo veré? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mi familia. Aquí nací y aquí muero. La la ha habilitada. ¿Qué están haz? ¿Ahí? Gracias por ver el video.